El 1 de junio del año 2019, Nayib Bukele tomó posesión del cargo de la presidencia, prometiéndole al pueblo salvadoreño que a partir de ese momento iniciaría una nueva historia para El Salvador. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. Para la población de Nueva Concepción, durante los tres años de gestión del mandatario, se han visto cambios significativos. Sin embargo, manifiestan que se encuentran sectores que se siguen viendo afectados. En cierta parte sí, están dando resultados que lo que él habló pues está cumpliendo, ¿verdad? Pero en cierta parte los está afectando en la zona de lo que es comercio, cosas de víveres. Para las familias pues está complicando. Hay mucha gente pobre que no tiene para comprar sus alimentos. Los está afectando en mucho sector ganadero, porque el sector ganadero está sufriendo, porque la leche igual está baja y la harina está cara. O sea, no tiene un nivel estable para la agricultura ni para la ganadería. Fíjese que como ha hecho para quizás 50 y 50, algunas cosas no todo se hace a la perfección. Siempre hay errores. Entonces para mí está a la mitad, mitad y mitad, 50 y 50. El trabajo que está ejecutando el presidente a través del Gabinete de Seguridad es el mejor evaluado por los salvadoreños, pero aseguran que deben de analizar ciertos cambios con respecto al estado de excepción. Buena acción la que está haciendo va por medio de todo el sistema de seguridad que tiene, pues está perfecto como está actuando. En cierta parte va, en cierta parte pues está afectando igual a la población, porque los derechos humanos no puedan actuar, va para defender algunas ciertas personas que sí son inocentes y ahorita las están llevando detenidas. Que no, porque dentro de mi comunidad ha sucedido eso. Se han llevado algunos muchachos de que yo los conozco y que no han estado involucrados en eso y no sé cuál ha sido el problema, pero sí, ahorita están pagando algo de que no deben. Entonces yo pienso de que todo eso sería bueno que lo analizaran, pues porque vaya, el que debe algo está bien que lo pague. Fuería bueno que analizaran bien y investigaran bien a las personas, porque no es justo de que alguien esté pagando algo de que no lo deba. Expresarse libremente sobre las acciones que están implementando o los cambios que necesita el país es complicado para los habitantes, por lo que de forma anónima recalcan que el tema de pensiones debe de ser mejorado para beneficiar al pueblo salvadoreño. Lo peor es que en las pensiones, porque si la gente lo diera a pensionar hubiera más trabajo para tantos jóvenes y entonces si la gente, porque la mayor parte es ya señores, ya adultos los que están trabajando y no quieren dejar de trabajar porque las pensiones están bien, bien mínimas. Mientras esa gente tengamos adentro trabajando jamás va a haber empleo para un joven. El presidente de la República, Nayib Bukele, durante este periodo ha realizado proyectos e implementado acciones con la finalidad de cumplir su objetivo principal, traer un mejor desarrollo para El Salvador. Con imágenes de Eric Guzmán, informó Yulisa López para CN Noticias. El Salvador, como lo conocemos, es un país que ha sufrido mucho, es un país que nos ha tocado reconstruirlo, es un país que ha enfrentado terremotos, es un país que ha enfrentado gobiernos corruptos.